vamos a ver pesca pesca será gato o será rojo aquí viene cerquita un gatito es ve un tiburón tiburoncito hay bastantes tiburones y ahora para la luz porque era grande me afligió rojo este rojo este lleva te lleva y la venite martelado que de la caña al otro lado la caña es de rojo vamos a ver será rojo jalaba o fuerte jalaba fuerte ese acá no no la otra jalaba porque no se va se va para el otro lado en el rojo vamos a ver jalaba si va si pues que ya viene rojo los 20 se aplique se aplique que es los 20 grande agarralo ya tirate la línea es que la que yo traigo es esta vergüenza porque es donde aquellas que trajimos del rancho de ahí esta grande ah pero tiene suerte este y yo estoy tirando mira ahí esta fuerte esta fuerte jalaba esta grande esta grande esta grande esta grande esta grande va a hacer la inspección le va a hacer la inspección o que operación operación le va a hacer esta adentro ah esta adentro ahi esta el machete déjame llevarlo ya para la ayme no se va a llevar el dibuelo ah esta grande va rojo ah rojo ah si se que este 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 ya está lo que trae el rojo jejeje no no hombre no 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 me los ha ganado todavía ni los he ganado todavía esta bien adentro va si esta bien adentro ah lo hago abierto ooo neto oh neto esta bien adentro va esta bien adentro va le pate me la lampa donde esta está bien metido adentro si porque está bien metido ya está comiendo ojo oye trajo solonche o que pasó de ahí comprando o que o que había pagado comprando en la tacarilla ella se le va el tiburón ah y si hubieran apostado los 20 dólares ya lo hubieran ganado pero nos quisieron están haciéndole cirugía están haciéndole sacándole el anzuelo lo tiene bien metido que lo tragó todo por eso fue nada todavía en esa en los 20 nada mejor y si está trabajado ahí que no jalen que ahí había usado zapatos va y se voy a comprar el pájaro de zapatos un día domingo va y lo llevaba en el guardado pues en la caja va y se pegó un gran trompezón y la uña salió volando por allá y dijo usted dijo y se me hubiera puesto dijo los zapatos los piedras fregados imagínense le olía malos zapatos que eran trompezón que se había pegado de la uña por eso si es conocido del cantón pero no fue usted no fue usted no no yo usaba kite no usaste kite tu no yo si usaba kite de chiquitito de llanta 13 era de llanta 13 y de 14 porque eran las que habían allá pues de todo terreno pero fíjate que es la cosa te ha alivinado bastante va el kite para las espinas para cualquier cosa te alivinaba porque no te pasaba pues a ver si ya por aquí ha pagado un carro y la hora era que pues no había pues como comprar un par de zapatos y si lo compraba tenías que este guardarlo bien y este tenerlo este bien cuidado pues porque para comprar otro zapato tenías que esperar otra corta de café para poder comprar otro con el caño ajá de caña ya estuvo ya ya lo oh ya estás peleando ahí con el tiburón ay no 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 me saquelo ahí para que lo tire para adentro ajá ay que carnada le habías puesto oh de la que trajiste va con razón con razón dijo cayó ese animal no pues yo ya la puse vive tú ya la pusiste ya en chicharrones lo van a amarrar con el lazo y el otro no lo tienen amarrado con lazo pues el otro lo tienen amarrado con lazo también va con cuentas personales no oh pues por eso ah no pero allá anda amarrarlo ve en aquellos palos de allá diferentes clanes diferentes clanes está bonito el día va está fresco la noche ajá por eso la noche está fresco la noche quiero ver el día está fresco no hay muchos zancudos es pero la luz pero si te vas para lo oscuro hay zancudos oh hay maralo en el poste ahí y el gato que está triste y abandonado lo tiró para adentro si le hubiera cantado la canción si baby shark baby shark baby shark no lo va a comer la haylo bueno vamos a regresar con otro video más adelante entonces vamos a ver en la hora más cabrona en la hora porque estamos esperando ahí quien se va a ganar los 20 dólares en la caña aquella y en esta que está aquí ve ya que si pero no quiere apostar pero se puede unir todavía todavía tienes chance se va a unir o qué no pues de suerte pero yo se trata de ganar y que se escribe el chapo y yo decía ojalá que se prende en la mía y yo decía yo cuida usted también hombre pero yo no más gato y tiburones gato y tiburones no más uy 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 cuidado cuidado pues si es el que soltó este meterlo para adentro si ahí va nadando no para allá se ha metido para adentro allá va por toda la orilla ahí va cuidado los bañistas anda el tiburón suelto hambriento ahí anda allá afuera lo hubieran tirado para adentro